¿Qué onda es TechTour? Bienvenidos a otro Notiflash, donde descubrimos una noticia del mundo de tecnología en menos de 60 segundos. Y ahora vamos a hablar de la compañía de Apple y más específicamente del Apple Store, o el App Store mejor dicho. Por celebrar sus 5 años que está abierto su App Store, está regalando las aplicaciones más altas o más descargadas completamente gratis. Juegos super caros, hasta de 20 dólares. Vayan a chequear esa tienda a ver qué pueden descargar, creo que es la tienda en inglés, pero si descargan algo, déjenlo en los comentarios qué juego quieren descargar y que lo descargaron de gratis. Nos vemos hasta la próxima, síguenos por nuestras redes sociales y para más noticias, MrAmigoTech.com, nos vemos hasta la próxima y si no lo sabías, ya lo sabes. Bye.